El primer reto es, ¿quién dura más con el balón en la cabeza? Uno, dos... 63. Con calma. ¿Quién más que yo? El barcelo hace el 10. Ya lo distraje un poco para... Yo soy el maguito, entonces. Es mago, maguito. ¿Cuántos partidos has jugado con Mazatlán FC? 10. Bien. Vamos por los tres también. ¿Lo tomaste, papá? ¡Qué golazo! Pucu. La cabeza está buena, así que hay que ajustar. Listo, Joel. Muchas gracias. Esto fue La Sobremesa Salsa Huichol.